¿Pero si nadie quiere se ver? ¡Están vendidos! ¡Vámonos! ¡Están vendidos! ¡Como! En un tremendo zafarrancho se convirtió en San Pedro Sula el desfile de la celebración de 189 años de independencia. Faltaban unos cuatro institutos que desfilaran cuando la policía impidió el ingreso al parque central del Frente Nacional de Resistencia Popular lanzándoles gases lacrimógenos, agua, toletazos y hasta agresiones a periodistas. Varios simpatizantes del frente fueron detenidos. Y sí, puedo dejar constancia que era una marcha pacífica ya había llegado el grueso de la marcha de la resistencia al parque. Muchos niños, yo venía a la parte del doctor Edgardo Rivera un señor muy mayor, de la tercera edad cuando empezaron a explotar en medio de las personas las bombas lacrimógenas, gas pimienta y todo lo demás. Causaron temor, terror prácticamente dentro de la gente. Esto ocasionó que las personas corrieran hacia abajo, hacia el costado de la catedral. Esto hubo niños golpeados y personas golpeadas entonces no nos quedó más que dispersar e intentar desbloquear la manera de dispersar. Mientras el desfile de unos 23 colegios públicos se desarrollaba en la tercera avenida más de 20 mil personas, miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular salieron del mercado dandy y marcharon por las siete calles con rumbo a la estatua de Francisco Morazán donde pretendían realizar un homenaje al paladín centroamericano. Sin embargo, la policía les cerró el paso. Según los manifestantes, la caminata era de forma pacífica y cerrarían con un concierto de artistas nacionales en el parque central. Es contra el Frente Nacional de Resistencia Popular, contra los artistas en resistencia. Han dejado completamente inservible todo nuestro equipo. La batería, el equipo de sonido costosísimo y no estábamos haciendo nada. Hay registro, Canal 11 y un montón de canales también tienen el registro de que era una marcha pacífica. El pánico de las personas que asistieron a presenciar el desfile fue notorio y aseguraron que es lamentable ya no poder disfrutar de estos eventos que en otros años compartían en familia. En San Pedro Sula para 11 Noticias, Judith Rey. Una persona fallecida. A raíz de los disturbios ocasionados durante los desfiles patrios, miembros de la resistencia fueron desalojados del parque central de San Pedro Sula. Varias personas resultaron perjudicadas producto de lo que hacen lacrimógenos lanzados por la policía. Entre ellos, don Efraín, simpatizante de la resistencia, quien murió cuando era trasladado al hospital Mario Catarino Rivas según el médico producto de un paro cardíaco. Porque prácticamente él estaba ya prácticamente en paro cardiorrespiratorio. Nosotros... Lo asfixiaron, lo asfixiaron. Lo asfixiaron con las bombas lacrimógenas. Esos chepos y esos chafas, hijos de puta. Y prácticamente se quedaron fallecidos 10 minutos después. Malditos. Sin embargo, miembros de la resistencia mencionaron que al momento que don Efraín recibió los gases lacrimógenos, presentó ataque de asma y que ellos trataron de auxiliarlo, pero murió producto de la intoxicación. Producto de los gases, el compañero fue intoxicado y precisamente hoy, pues, el compañero ha sido víctima nuevamente, ¿verdad? Una muerte más de este régimen fascista, ¿verdad? Que reprime día a día al pueblo hondureño. El incidente en el parque central también dejó varios heridos. Producto de los toletazos proporcionados por la policía, los heridos fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas y algunos centros privados de San Pedro Sula. Para Once Noticias, Iris Urbina.